No se trata de una mala área Pumas, sino simplemente de una mala costumbre. Y es que cada semestre los Pumas comienzan de forma irregular y terminan repuntando en la parte final del torneo. Y ahora no es para menos, pues luego de cuatro derrotas seguidas los felinos ya hilaron dos triunfos. Y con total certeza, David Cabrera se verá que lo peor ya pasó. Sí, yo creo que sí. En cuanto a resultados, las dos victorias nos han fortalecido mucho. Ganas en confianza. El grupo está muy unido, siempre lo ha estado. Me parece que eso ha sido la virtud siempre de este equipo que desafortunadamente nosotros no queremos, pero hemos caído en mala racha siempre al inicio de los torneos. Pero sabíamos, y me parece que yo lo comenté alguna vez, que sabíamos cómo poder salir de esto y ahí va la cosa. Según no hay que cantar victoria, pero ahí va. El mediocampista canterano puntualizó que lo único que están haciendo de diferente es sacar la mística que ha caracterizado el conjunto a Uriazul. Me parece que en el partido de Morelia fue con mucho orgullo, mucho punto de honor. Era un partido muy tenso para los dos equipos. Y se sacó una victoria importantísima, que eso nos dio mucha confianza. Y bueno, este partido de Chiapas me parece que se hizo un partido redondo. Me parece que ha sido el mejor, aunque bueno, yo creo que la única diferencia o la gran diferencia fue que metimos dos goles y no nos hicieron. En otros partidos tuvimos igual cantidad de oportunidades y no hacíamos y nos convertían. Entonces creo que ahí estuvo el asunto en que generamos bastantes opciones y metimos dos y nos paramos bien atrás. Y el reto para los Pumas se viene en serio, pues tendrán dos partidos en casa ante el Puebla y Leones Negros, quienes están jugando la permanencia y que de ganarse los metería de lleno en la pelea por un puesto en la liguilla, justo como en los torneos anteriores. Son dos partidos dificilísimos porque son contra dos equipos que están peleando el descenso. Me parece que los dos están jugando bien. Puebla no pudo ganar ahora, pero en general había hecho las cosas bien. Leones está jugando bastante bien y bueno, son partidos complicados que hay que enfrentarlos. Hay que sacarle ventaja a la localía y partido tras partido ir viendo qué se puede rescatar.